Estén marcando a su jugador cuando llegue al pase ¿Por qué? Digamos, jugo, vea esta parte ¿Que no caigan? Otro Otro Ahora para atrás, para atrás, para atrás Ajá Así Ah, Omar Omar, calma, calma Ahí están Sigan, sigan, de nuevo, se sale el balón de nuevo, de nuevo Sigan, 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 la presión, la presión ¿No? No, falta, aquí no vale Yo también, ya Lo traigo La comedia Barbosa cabeza si alcanzaba Eh no se puede Barbosa Teniente bien teniente No manches Que voy que voy Rápido rápido